Música Hola que tal mis amigos, como están nuevamente su amigo Juan Antonio Guagardo, el arriero En esta ocasión desde el rancho, el abuelo de los Ramones de Nuevo León, de mi compadre Ricardo González Gracias mi compadre por invitarme este día tan especial Donde tengo el honor de recibir también a mis amigos de una asociación muy humanista que tenemos aquí en los Ramones de Nuevo León La asociación Ramoneses AC, que se ha dedicado a apoyar a la juventud, a los estudiantes, becándolos Entonces en esta ocasión nos vamos a hacer una escada norteña, a la manera de su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero Va a ser envase de lomo de res, pierna de puerco, tomate, cebolla, chile, salchicha, las especias son las mismas Pimienta, comino, ajo, orégano Vamos a ver que tal nos salen, continuamos Vamos a echarle esta cantidad nada más, de manteca y puerco Ahí está, con eso es más que suficiente Vamos a esperar que se derrita Leña de mezquite y de barreta Aquí vamos a echarle lo que es la pulpa Estos son dos kilos y medio Es lo que es la cadera del puerco Vamos a aplicarla de una vez Esto va primero En nuestra escada Vamos a tratar de que no caiga la sangrita Esta va a ser de carne de puerco y el lomo de res Les quiero decir una cosa también, que es carne totalmente orgánica Vamos a proceder a sofreír nuestra carne Y va a tardar un poquito Tiene que soltar su jugo Porque esta se tarda más en su cocción Y aparte, el sabor que deja con la mantequita O sea, le da un sabor diferente en nuestro cortadillo Ya la carne de cerdo ya está en el punto Acuérdense que nomás tenemos que sofreírla O sea, nomás que cambie de color Que se ponga blanquita la carne Y es momento de aplicarle la carne de res El lomo de res Hay que aplicarlo de esta forma Son dos kilos y medio de puerco Y cuatro kilos de res Entonces, ya la carne La vamos a dejar que empiece a soltar su jugo Vamos a empezar a menearla A que se revuelva con la de cerdo Vamos a empezar a preparar lo que son los ingredientes Les repito Lo mismo, papá Ajo, pimienta, comino, sal Y se acabó En esta ocasión, para esta cantidad Voy a echarle cinco dientecitos de ajo De este tamañito Y vamos a proceder a molerlo Ahora sí, vamos a aplicarle los puños del arriero Esto es lo que vamos a usar Comino ¿Ok? Aplicamos esto Luego, en el mismo viaje Los puños de la pimienta Si me pongo a contarles Serán unas 40 pimientitas 50 Esto es lo que vamos a agregar Y vamos a proceder a molerlo De esta forma Que lindas atenciones tiene mi compadre Ricardo aquí Tiene este muy bonito Su rancho Que rico huele esto Desgraciadamente no se puede transmitir el olor Pues es una chulada También Vamos a agregarle la cerveza Una latita Vamos a darle Aquí una maniadita A mí me gusta usar cerveza Ustedes, la gente que no quiera Pues puede hacerlo A mí me ha resultado De un sabor exquisito Entonces Ya quedó nuestras especies Vamos a reservarla Y vamos a esperar A que esté el punto Nuestra carne Y continuamos mis amigos Ya la carne está Homogenizada Todavía está agarrando el mismo color Vamos a agregarle Los puños Del arriero Papá Esta cantidad de sal Ok Y Vamos a mezclarla Para que se vaya impregnando Con nuestra carne Ahorita quiero decirles Que está todo en su jugo Todo en su jugo No le hemos agregado Una gota de agua Todo es el jugo De la carne Qué bonito se escucha Nuestras cabritas Allá en el ranch En el corral Hoy nomás Imagínense El amanecer Aquí en este rancho Para todos mis amigos Están en Estados Unidos Y que alguna vez Cuidaron cabras ¡Ay papá! Saludos a todos No se olviden El rancho compadre Es muy importante Como esta carne De gostadero Es carne de mucho ejercicio Que siempre en el campo No está inyectando No está nada Vamos a tener que dejarla Que hierva bien Para que se suavice Entonces Vamos a agregarle Dos latas De cerveza Para que hierva Y se suavice Acuérdense Es muy diferente La carne de gostadero A la carne De la ciudad Vamos a dejarla Unos 30 minutos más Hirviendo Y luego ya La checamos Continuamos y seguimos Arreglándose el peinabido Las hijas De pavido Navido Y el cordón De churumbe Vamos a proceder En este momento A sacar tantita de lumbre De esta forma Así Leve leve Para colocar Este acero Aquí Y agregarle Un paquetito De tocino Vamos a sofreírlo Tantito Este es un ingrediente Que le va a dar el plus A nuestra discada Norteña Esto se hace Para igualar la cocción Estamos deteniendo Nuestras amistades Que tenemos aquí Me están solicitando Una atención de estas Mis amigos Ramonenses Entonces Vamos a ver Que tal sale Ya está agarrando punto Esto que estamos haciendo De tocino Es como yo recomiendo Que lo hagan Muchos Lo echan directo Ya Yo Larriero Pues prefiero Darle una Sofreída Para compensar La cocción Estas son Cinco salchichas Para asar En este De este tamaño Vamos a agregárselas Aquí van a soltar Toda su sustancia Todo su sabor Y agarran el sabor Del tocino Por eso yo Me gusta Precocerlas Antes de agregárselas Continuamos mis amigos Desde el rancho El abuelo Los ramones Los león Papá Así debe de quedar Para que se igualen Las cocciones Ahí va Socino Un paquetito de tocino Y cinco salchichas Para asar Ok En acero Vamos a mezclarlo Esto lo vamos a dejar Aquí arriba En esta misma posición Vamos a agregar Lo que es Las especies El honor De agregar Las especies A mi compadre Calo Gracias 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 Las que se las Ahorita lo enseñamos Sirve que si sale mal No va a ser la culpa Es correcto No que va a salir mal Mira no Porque hizo el comentario Mi compadre Calo Ahorita que preparamos La sopa de fideos Me dijo Hay meneal de compadre Continuamos mis amigos Ahí va quedando Nuestra discada Norteña A la moda de uno A la moda del arriero De los Ramones Novia Gracias Continuamos Gracias compadre Ahora ya viene el momento De agregar Lo que son La cebolla Y el chile jalapeño Fueron tres cebollas Medianitas grandes Y siete chiles jalapeños Vamos a proceder A agregarlo Y empezamos A menearlo Ahí disculpen el antojo Todos mis amigos De Centro Sudamérica Norteamérica De todo el mundo Ya le agregamos La cebolla Y el chile jalapeño Se toca el turno Al tomate Son dos kilos y medio De tomate bola Entonces De esta forma Agregamos al tomate El tomate bola Tiene que quedar Bien cubierto Papá Bien cubierto Todo lo que es La superficie Y Dos pimientos Verdes Para darle Sabor especial Y esto Así lo vamos a dejar Y no lo vamos a mover Para que solo Se vaya suavizando Y le vamos a agregar Otras dos cervezas Recuerden Ya vamos a ir Papá Las otras cuatro cervezas Es para que se suavice La carne Esto es para que termine Su cocción Mira nomás Ay papá Es una chulada Ay disculpen el antojo Mis amigos Así lo vamos a dejar Por unos cinco minutos Como ven El último Lo que es La joya De la corona Estos frijoles racheros En bola papá Para nuestro cortadillo Pueden decir Es muy poco Así lo uso yo Poquito Poquis poquis Del arriero Y aquí Antes de menearlo Hacemos esto Ay papá Ay papá No le falta nada Exquisitos Mis amigos Ahora sí Vamos a proceder A homogenizar Todo lo que es Ingredientes Con esta comida Que estamos haciendo Pueden comer De 30 35 gentes Pero muy fácil Papá Ok mis amigos Nuestra discada Norteña En el rancho El abuelo Ya quedó Vamos a degustar Ahorita Con nuestros amigos Ramoneses Si Voy a sacar El disco Para que se enfríe Porque está caliente Mucho muy caliente Y vamos a pedirle A doña Mine Que nos haga Unas sortidas Recién hechas Ay papá Para que disculpen El antojo Continuamos ¿Cómo ven mis amigos? Con la ayuda De doña Mine Que me está enseñando A hacer tortillas Muchas gracias Doña Mine Fue esta Degustación tan sabrosa Que vamos a hacer Es nativa De San Luis Potosí ¿De dónde me es doña Mine? Ciudad Valles Ciudad Valles papá San Luis Potosí México En verdad Muchas gracias Doña Mine Por apoyarme Con estas tortillas Si Yo voy a aprovechar Aquí hacer un taquito De esta discada Norteña A la moda Del arriero Ay disculpen El antojo Ay papá Nos vemos mis amigos Sin antes Agradecerles A todos mis seguidores De todas mis redes sociales Por todo el apoyo Que me han brindado El arriero De Ramón de Nuevo León Les manda bendiciones Parejo papá Que Diosito nos bendiga Hoy, mañana y siempre Hasta la próxima Desde el rancho El abuelo Los Ramones de Nuevo León Con la asociación civil Los Ramoneses papá Hasta la próxima Eso fuerte el aplauso Descansaron Los Ramones de Nuevo León Los Ramones de Nuevo León Los Ramones de Nuevo León Los Ramones de Nuevo León